Te lo decía, siempre te advertía Oh yeah, con tu mirada siempre tan fría Te lo decía, siempre te advertía Y ahora quedas sola y arrepentida Con tus mentiras siempre tan fría ¿Recuerdas cuando te lo decía? Y quedaste sola ¿Recuerdas cuando me decías que me amabas? Agarra tus cosas, vete de mi casa Ya no quiero hacerte el amor en mi cama Ni darte besos en la madrugada Y ahora ves, no solo te quise para sex El hombre que tú amas, ahora lo vas a perder Sabías que te amaba porque lo demostré Y cuando te extrañaba siempre te iba a ver Y tú sabes que es cierto Siempre preguntabas cuando tenía conciertos Y te enojabas pero eran los celos Y a pesar de todo tú sabes que te quiero Siempre peleábamos y todo era yo Le di mi amor y ella no lo valoró Yo siento que ya otro baila conquistó Ya no me llames al teléfono Porque tú me quieres venir a agarrar de pato No me vengas llorando, mejor vete con otro Me decías que yo era el verdadero y único Y tú sabes como soy cuando me dan los celos Y quieras de sola Recuerdas cuando me decías que me amabas Agarra tus cosas, vete de mi casa Ya no quiero hacerte el amor en mi cama Ni darte besos en la madrugada Dime qué vas a hacer después de esta Tú piensas que me calientas la cabeza Ahora quiere volver con el artista Pero el artista no quiere volver con ella Pensaste que siempre te iba a perdonar No pierdas tu tiempo y vete Miguel Aunque me duela te voy a superar Ya me cansé de tus mentiras Dime qué vas a hacer después de esta Tú piensas que me calientas la cabeza Ahora quiere volver con el artista Pero el artista no quiere volver con ella Pensaste que siempre te iba a perdonar No pierdas tu tiempo y vete Miguel Aunque me duela te voy a superar Ya me cansé de tus mentiras Y quédate sola Recuerdas cuando me decías que me amabas Agarra tus cosas, vete de mi casa Ya no quiero hacerte el amor en mi cama Ni darte besos en la madrugada Te lo decía, siempre te advertía Y ahora quedas sola y arrepentida Con tus mentiras siempre tan fría Recuerdas cuando te lo decía Quédate sola Recuerdas cuando me decías que me amabas Agarra tus cosas, vete de mi casa Ya no quiero hacerte el amor en mi cama Ni darte besos en la madrugada Quédate sola Recuerdas cuando me decías que me amabas Agarra tus cosas, vete de mi casa Ya no quiero hacerte el amor en mi cama Ni darte besos en la madrugada